Ever and ever and over again, give me, give me some of that, una, una, la Toma de la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, toma de la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero